Bueno, comenzamos con una sección de una pobre cristalito, una cristalito, no sé si, ahora ya no recuerdo si es española o latinoamericana, pero es una cristalito que decidió irse vivir a Europa, decidió irse vivir específicamente a Alemania. ¿Y qué le pasó cuando se fue a vivir a Alemania? Bueno, nos sube un video y nos lo cuenta. En este video ya va a relatar las asperezas, las tristezas, las tensiones y las depresiones que tiene que vivir como emigrante, según dice ella, emigrante a Alemania. El mayor consejo como emigrante es que estudien inglés, no se queden. ¿Por qué llora? O sea, lo vimos el otro día también en Marental Advisory, no sé si se llegaron a enterar, si no lo van a ver ahora en unos días o hoy mismo quizás en el canal secundario porque lo estoy haciendo extracto. Vimos un par de videos de cristalitos, de snowflakes, demostrándonos que son cristalitos, que son snowflakes. Había una señora diciendo, no, no, esto de que nos dicen que somos la generación de cristal es mentira porque en realidad lo que llaman generación de cristal es que somos transparentes y podemos hablar de lo que nos pasa y no sé qué y no sé cuáles. Después te encontrabas un video de una piba, ojito, estaba llorando en el video, quejándose de que ella tenía ceguera de tiempo y que el jefe le había dicho que ella tenía que ser puntual cuando ella le preguntó si tenían adaptaciones en el tema del horario para las personas con ceguera de tiempo. Y a mí se me dio por buscar que mi ceguera era la ceguera de tiempo. Ceguera de tiempo es un síntoma del trastorno por déficit de atención, que encima yo estoy en proceso de averiguar si puede que lo siga teniendo, que se resuelve tan fácil como con una alarma. O sea, a lo mejor una persona que pudo haber tenido déficit de atención y, por tanto, ceguera de tiempo en 1950, antes, en el 1300, yo te puedo entender que a lo mejor estaba un poquito jodido a la hora de organizarse con los horarios. Pero resulta que la adaptación que esta chica le pide a la empresa y por la cual está llorando viene integrada en todos los teléfonos móviles desde hace bastante tiempo y son las alarmas. Bueno, la señora estaba llorando en un video porque se tenía que poner alarmas. ¿Por qué la gente siente la necesidad de llorar cuando va a dar un consejo? No lo puedo... Bueno, va a llorar. Sigue llorando. Spoiler. Sigue llorando. Con que sí van a conseguir trabajo sin idioma porque van a conseguir trabajos de mierda. Les digo la verdad. Yo también he venido a Alemania pensando de que, bueno, le podré conseguir un laburo. Sí, está bien. Estuve trabajando. Es una argentina, claro. Está diciendo, chicos, si se van a venir a vivir a Alemania, aprendan inglés. Porque uno se va a Alemania pensando que hablando solo español, ni alemán ni inglés, voy a conseguir trabajo. Y resulta que no. Bueno, mi amor, yo no sé quién te dio el consejo contrario en realidad. O sea, ¿en qué momento uno se plantea irse a vivir a otro país con una lengua materna totalmente diferente a la tuya sin saber una palabra de alemán ni de inglés y pretender que te den trabajo? No sé qué consejos o de quién recibió consejos a la hora de emigrar de esta chica. Pero yo les voy a decir una cosa porque yo he emigrado y yo no soy de las personas que más huevos tienen para emigrar. Yo he emigrado a un país donde ya había vivido, en el que tenía nacionalidad y en el que hablaba mi mismo idioma. Y aún con esas características, aún con esas condiciones que me facilitaban mi adaptación, les voy a decir una cosa. Cuando uno ve emigrar, hay que ponerle mucho huevo. A emigrar hay que ponerle mucho huevo. No es la fantasía de decir, ay, yo de la mañana me voy a Europa y me voy a España o me voy a Francia, me voy a Holanda o me voy a Berlín, como esta que debe estar en Berlín, porque quiero conseguir un trabajo. Bueno, mi amor, mira, espero que tengas un currículum, que tengas ganas de levantarte bien temprano a la mañana y salir a echar currículums. Espero que estés buscando a diestro y siniestro ir a eventos de networking, que estés aprendiendo no solo inglés, sino también alemán. A lo mejor te van a hacer falta todas esas características que no son solo atributos o habilidades. Porque hablar inglés o tener facilidad para los idiomas es una habilidad. Pero más allá de la habilidad, hay que tener la fortaleza, hay que tener la voluntad, hay que tener los huevos, hay que tener la valentía, hay que tener la disciplina, hay que tener la constancia. Todas características que mucha gente que emigra, sobre todo jóvenes de la generación Z, incluso millennials que emigran a otros países buscando un futuro mejor, no consideran, no contemplan. Porque mucha gente, lamentablemente hoy, mucha gente piensa, y es verdad que las personas que nacen en Europa, y vamos a hablar acá de algo. Yo cuando vivía en España, una de las cosas que me pasó todo el tiempo es sentir que es muy difícil poder ponerte a la altura de la gente de tu generación que nació ahí. Es muy difícil. No vas a acceder a lo mismo. No vas a acceder a lo mismo porque esa gente que, por ejemplo, te pongo el ejemplo mío de España, cuando yo vivía en España, la gente que nació en España, cuyos padres nacieron en España, cuyos abuelos nacieron en España, llevan generaciones y generaciones construyendo una estabilidad y una riqueza que nosotros tenemos que construir desde cero. Era muy normal para mí que en España mis congéneres, la gente de mi generación, mis amigos, tuvieran coche, cambiaran el coche cada dos años, salieran de vacaciones cada vez que había un fin de semana largo, cosas que yo no me podía permitir. Yo no me las podía permitir porque yo no estaba en la misma situación ni vivía la misma realidad que vivían ellos. Y soy yo quien tiene que asumir eso porque soy yo la que llega a otro país sola, con una mano adelante y otra atrás, buscando un futuro mejor. Y ya ni siquiera es para mí, es incluso para la gente que quiere tener descendencia. Mucha gente históricamente se ha hecho así. Fíjate la cantidad de chicos que son americanos de segunda generación en Estados Unidos, que tienen padres mexicanos, que se fueron a los Estados Unidos a conseguir un futuro mejor. Pero no un futuro mejor necesariamente para ellos, sino para sus familias, para las generaciones venideras. Vos ves a la generación de inmigrantes laburantes en Estados Unidos, que la mayoría vienen de México o de otros lugares similares. Y vos ves que se rompen el horno laburando. Los hombres laburan de sola a sola en las obras de construcción. Las mujeres limpian casas, la cantidad de casas que hagan falta limpiar para que después sus hijos puedan ir a una universidad en Estados Unidos, puedan vivir en un campus, puedan tener una casa en su familia. Y que esos hijos sí ya puedan empezar a tener los estándares de vida de cualquier joven americano. Esto es lo que mucha gente de esta generación cristalito no estaría comprendiendo. Y bien que después se encaja la medallita de, claro, no, porque los migrantes y la interseccionalidad y las mujeres migrantes de los Estados Unidos y no sé qué. Bien que después, cuando toca copiar del ejemplo y hacer los esfuerzos que todas esas generaciones han hecho para emigrar, son incapaces de hacerlo. Lo que te hacen es llorarte en un TikTok, viéndose totalmente sorprendidas y decepcionadas porque no le dan trabajo por no hablar ningún idioma que más o menos se maneje en Alemania. ¿Cómo viene un japonés acá que habla japonés y un poco de coreano a trabajar en la Argentina? Y no, mirá, el japonés tendrá que establecerse la realidad un poquito y entender que quizás un poco de español o de inglés tendrá que aprender, ¿no?, para comunicarse. No, 8 meses, pero no poder comunicarte con alguien o querer buscar algo mejor. La verdad que es súper feo, así que, nada, es mi mayor consejo. Estudien inglés, no se conformen porque de verdad es que les abre puertas. El mayor consejo como migrante es que estudien inglés, no se queden con que sí van a conseguir trabajo sin idioma porque van a conseguir danzos de mierda. Les digo la verdad, yo también he venido a Alemania pensando de que, bueno, le podré conseguir un laburo, sí, está bien, estuve trabajando 8 meses, pero no poder comunicarse con alguien o querer buscar algo mejor. La verdad que es súper feo, así que, nada, es mi mayor consejo. Estudien inglés, no se conformen porque... Ah, me pone nerviosa. No puedo, no puedo. O sea, porque ni siquiera estamos hablando de una chica que acaba de llegar a Alemania y dijo, oh, mierda, la realidad, no os había contado con esto. No, es una chica que lleva 8 meses y estuvo 8 meses trabajando en Alemania. Estuviste 8 meses trabajando en Alemania y durante esos 8 meses no se te ocurrió decir, bueno, mira, alguien me dio un trabajo, estoy ejerciendo un oficio, puedo hacer algo con mi vida para generar ingresos, esto me brinda de una mínima estabilidad y ahora lo que puedo hacer es prepararme para mi futuro, aprender un poco de inglés o un poco de alemán. No, Alibito dice, en el programa Alimpito habían visto a una que lloraba porque nadie te avisa de las cosas malas de emigrar. Cosas re raras, como extrañar a toda tu familia. ¿Quién no te avisa de todas? ¿Quién no te avisa de todas las cosas malas de emigrar? Literalmente, o sea, una persona, lo he vivido, no estoy hablando desde la otredad, lo he vivido, he emigrado sola, sola a otro país, no a la provincia de al lado. Me he ido a otro país sola. Cuando uno está en proceso de emigrar, una de las cosas que hace es empezar en un proceso de absorción de conocimiento y de empezar a meterte en todo eso que vas a vivir, que se acerca tu vida a pasos agigantados. Y claro, uno empieza a ver videos de, por ejemplo, no sé, 10 problemas de emigrar a España, ponele, ¿no? O cosas que me hubiera gustado saber cuando emigré a Alemania. Esos videos los vemos todos. O sea, 10 problemas de emigrar a Europa y siempre te sale uno. Extrañas mucho a tu familia. No me digas. Gracias. No había contado con eso. No me di cuenta de que estando al otro lado del Atlántico, a lo mejor no iba a poder ir a comer el asado con mi familia todos los domingos. Estamos en una generación de gente que o solo se queja o hace, pero posteriormente se queja y se queja con más sentimiento de merecimiento porque antes hicieron cosas. Gente que hace y no se queja no existe más. No existe más. No sé, o sea, me hubiera parecido mucho más razonable que esta chica aprendiera de sus propios errores. Es verdad. Vamos a reconocérselo. Cualquier persona que emigre a otro país demuestra valentía. Pero esa valentía, para que valga de algo, tiene que ser acompañada de conciencia, de preparación, de responsabilidad incluso. Porque con la valentía no alcanza. Uno puede ser valiente y tirarse al frente de guerra y no saber disparar un arma o no saber cómo cubrirse un disparo o no saber cómo retroceder cuando la amenaza avanza. ¿Qué sé yo? Con la valentía sola no hacemos nada. Hace falta preparación, hace falta responsabilidad, hace falta disciplina. Todo esto le faltó a esta chica. Si a esta chica, en lugar de decir, es que, chicos, antes de venir a un país donde no hablan español, aprendan un poquito del idioma que sí hablan. No, no lo puedo creer. No, mirá, conseguiste un... ¡Uh, qué boluda! ¿Cómo no se me ocurrió aprender un poco de inglés o de alemán antes de mudarme a Alemania? Bueno, conseguí este trabajo. ¡Guau! Estoy trabajando en este lugar hace ocho meses. Me brinda dura estabilidad. Voy a aprovechar ahora a estudiar alemán. Y más adelante, cuando alguien le diga desde Argentina, Juanita, ¿cómo estás, Juanita? Mirá, te comento. Yo estoy pensando ahora con mi marido en migrar para allá, para Alemania. Mirá, ¿qué consejo me podés dar? ¡Aprendan alemán! ¡Ya está! Vida normal, normal. Sin tener que hacer, no sé, este tipo de... ¿Cómo le digo? No sé ni cómo decir... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un gesto catártico? ¿Es un consejo? ¿Es una performance? ¿Es un video de humor? Yo pensaba que la gente era más idiota en Internet antes, pero no, me doy cuenta de que son más idiotas ahora. Janet dice... Yo me paré a llorar varias veces cuando me ganaba, el estar sola trabajando en una ciudad sola y así. Pero me limpio los mocos y les sigo, porque no hay de otra. Exacto, Janet. Creo que a todos los que hemos emigrado nos ha pasado. Todos nos hemos tirado a llorar a moco tendido porque extrañamos a nuestra familia, porque estamos solos, porque no nos identificamos con ciertas cosas de la cultura, porque no nos sentimos del todo integrados. Incluso en dos países con culturas muy similares como pueden ser Argentina y España, esas cosas pasan. Hay muchas cosas que te hacen sentir el sapo de otro pozo cuando uno se va de Argentina a España, por ponerte un ejemplo. Y eso que digo, es un cambio cultural bastante leve. Sin embargo, te pasa y estás solo y la llorás, pero ¿sabés que tomaste esa decisión? Y que vas a mantenerla siempre y cuando te siga compensando. Y si seguís ahí, elegís llorar en un cuarto desde España, por poner el ejemplo mío, si yo estoy ahí y sigo eligiendo estar en un cuarto en España llorando, a ahorrar a como dé lugar o pedir dinero prestado para sacarme un ticket avión y volverme, entonces es que sigue compensando. Y el día en el que no compense más, que me traiga más sufrimiento que beneficios, que me traiga más dolor que fortaleza, ese será el momento en el que decida volverme. Y ya está. Una lloradita y a seguir. Efectivamente, Aldi, una lloradita y a seguir. Entiendo que la estupidez es parte natural del ser humano como especie, pero hay algunos especímenes que se superan día a día. Saben que ese es el problema de las sociedades modernas, que ya no se rigen por la selección natural. Hemos arruinado la selección natural y ahora hay gente como esta sobreviviendo. Ni inglés y quién sabe cómo consiguió trabajo, efectivamente. O sea, como mucho podés llegar a haber encontrado trabajo en un call center donde te piden atender llamadas en español, cosas así. Pero, claro, es que sí. Ella dice, no, de verdad, no cometen el error de venirse a un país donde no hablen el idioma, que no sepan nada del idioma. Yo nunca escuché el consejo a la inversa. Nunca escuché a nadie decirme, che, andá a Alemania, tranquila, no se falta ni que hables ni inglés ni alemán. No sé, me parece ridículo. Dice, yo creo que es culpa de los padres. A mi hijo le estoy enseñando poco a poco va a ser independiente, emocional, física y económicamente. Es que está genial. Está genial. Bien, para mí el modelo de educación perfecta es ese en el que a medida que se desarrolla, que te vas desarrollando vos y que evolucionás vos, que se desarrolla tu cuerpo y se desarrolla tu mente, también se suman ciertas tareas y ciertas responsabilidades que está bueno ir adquiriendo de a poco. Y no que el niño pase de vivir en una nube de pedos, cuidado mantenido por los padres, a que un día lo tiren así de la nube y se caiga la mierda. Quizás está bueno un proceso de adaptación, ¿no? Yo no soy madre. Tampoco tengo muy claras cómo son las etapas de desarrollo de los niños. No soy pediatra ni estudié eso. Pero yo me imagino, por ejemplo, de ver a mis sobrinos que tienen 12 años ahora, que a los 10 años a un nene le podés pedir que lave los platos, por ejemplo. O que a partir de los 7, 8 años le podés enseñar a tu hija a que se lave la bombacha, la ducha. O que a los 12 años le enseñes a tu hijo a apretar un tornillito. No sé, cosas normales. Es tan básico como recomendarte que lleves el pasaporte cuando viajes. Efectivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!